hello hello miss cracks hello chicos chicas how are you guys from the united states welcome back to my channel if you like saitama content right away smash the live button share this video and comment below si te gusta este contenido de saitama quédate hasta el final porque te enterarás a qué se debió que el precio se desplomó de esa manera chicos yo te lo voy a decir quién fue que tomó sacan ansias señores no fueron los holders no fueron los holders señoras y señores yo tengo pruebas de que no fueron los holders porque mirenlo ahí a dónde bajamos ahí ahí no bajamos nunca ahí no bajamos nunca y yo te voy a enseñar a donde si bajamos miren la comparación a donde te deben bajar ahí ven esa piscina en el medio ese chiva y no cuando bajo de holder ustedes deben piscina y verdad una piscina la ven cierto buscan piscina aquí miren cómo hemos mantenido la tendencia alcista y ahora mismo en saitama somos más de 234 mil 849 holders así que no fuimos nosotros que vendimos señores no tomaron el pelo y quiere ser hasta el final porque ya que saitama está recuperándose yo me estoy poniendo al día y sabe lo que pasa cuando yo me pongo al día así como usted tiene que estar en el grupo vip y que estamos con súper mega señales señores yo le voy a dar esta señal para que disfruten esas subidas está bajada esa w con precios súper mega atractivo que ns que ns que ns dd cojan esa señal para ustedes esa señal está súper alcista también wink a poner ver allí w y nk para mis suscriptores y seguidores también lo que no está sufrido suscríbete porque estaré dándole a los nuevos que estén en el grupo vip y con nosotros vienen esas dos bombas esto está en el grupo del metaverso acabadito de salir mi gente miren los precios miren los precios de esos toques mi gente eso es solamente para los nuevos para los nuevos miren eso en el mundo del metaverso miren esos ceros que le quedan estoy súper mega emocionado no encuentro de dónde más sacar dinero para meterle miren los precios a este también ha acabado de salir en el metaverso mi gente que ustedes ven eso y miren ayer hubo personas que pagaron ese toque en y se fueron con un más de un 50 por ciento en un solo día de profit pero eso está súper mega emocionante se vip porque vas a enterarte de muchas cosas chicos saitama es el grupo vip y lo vieron como está encendido es algo que todo el mundo está ganando y ayudando personas también chico me encanta ayudar mira este que me escribió armando vip dios te bendiga doblemente le dije todo porque hay que ayudar personas chicos hay que ayudarlas y en el mundo es así a lo que le llamamos dios que es la vida nos ve y nos bendice doblemente pero chicos le voy a decir la verdad esto no fueron los holders de saitama que vendieron chicos quédense hasta el final porque hay súper mega noticias de saitama como esta que le voy a traducir que están preocupados ahora mismo por la acción del precio y están apostando a la certificación de celtic valga la redundancia que le está pidiendo a ellos un tiempo para poder desarrollar lo que están planeando para ser certificados y ellos dicen así hola familia gracias por estar siempre presente para nosotros en saitama wolfpack family que es la familia sé que ahora mismo está muy muy preocupado por el precio y para serte honesto ser tic está pidiéndonos un tiempo más para que estar seguro de que todo está corriendo de manera normal y buena para así esperar un poco más pero como quiera eso no será bueno después del evento que pasó porque tenemos que mejorar tenemos que hacer plan de ejecución durante el tiempo que tenemos de vida nos vamos a mover hacia adelante para corregir ese precio en el gráfico otra vez lo quiero mucho familia muchas gracias a todo aquel que ha estado con nosotros directa e indirectamente y fue al evento y fue parte de saitama sea que fue o lo vio indirectamente y después de allí que está anunciando cosas muy buenas vamos a ir a lo que el staking ahora al final pero vamos a ver primero el roadmap que el 2021 comenzamos en el cuarto trimestre con saitama el lanzamiento del token y el proyecto per se y la recompensa del staking que hasta ahora es ahí que vamos después vamos con lo en el 2022 con los pagos de saitama antes del 2022 serán los pagos de saitama que será la wallet el hardware que es la plataforma y la saitama education para ayudar a los miembros a tener educación financiera el mercado de saitama saira market y la parte del nft y site site social que es algo que van a sacar ellos no han dado mucho detalle todavía y allí eso proseguirá para saitama que es la blockchain que ellos están anunciando para llevar al otro nivel el saira payment que será efectuado por la saira mask so vemos un roma bastante sólido todo correlacionado a lo que está pasando y en ese aspecto podemos ver qué un estivo de un 5% será en el staking y dentro del staking habrá opciones de y yo formen que a la gente le encanta el yo igual que los futuros saben eso la gente a mí me encanta el yo forming por ejemplo yo tengo 200 millones de chivas y el forming en chivas swap por ejemplo y deberíamos aumentar esa cantidad señores y señores porque las mejores monedas van a ser siempre hasta ahora mismo la moneda de la comunidad y del pueblo que son saitama en primer aspecto porque estoy dando el vídeo de saitama pero realmente chivas porque en comparación señoras y señores saitama tiene vamos para 250 mil en comparación a un millón casi que verá cuánto le falta 8 mil personas para un millón señores o sea eso es celebrable mi gente un millón de holders yo voy a relanzar vídeo de chivas ahorita señores o vamos a continuar con lo de saitama para explicarle qué fue lo que pasó realmente con el precio señores que se puso así como una casa de terror miren eso después de estar allá arriba bajamos aquí y hasta ahora vamos a ahí yo miramos esa moneda ustedes pero nada visoche encantadora también seguimos con saitama que la acción del precio está así ellos la van a arreglar y yo le voy a decir qué fue lo que pasó pero aquí tenemos un staking de un 2 por ciento de 4 por ciento y un 6 por ciento que bastante alto y eso se lo garantizan a usted en 180 días y dynamic staking parece este que si tú lo dejas aquí va a seguir aumentando de porcentaje porque aquí ellos dijeron como dynamic staking en esta área aquí fue de 30 si lo dejas de 60 se ponen 4 si va por 180 se ponen 6 pero un staking de 5 por ciento eso yo veo que va a ser positivo lo que pasa en saitama y aquí vemos la auditoría que está pasando ahora mismo en search y del board y miren lo aquí que está en progreso así que lo que está pasando es real señores saitama está siendo auditado para ser certificado aquí vemos la progresión el average es un 95% son chicos en este caso en este caso señores la acción del precio espero empiece a lateralizar de esta manera chicos empiece a lateralizar de esta manera y yo le voy a decir por qué yo no pienso que fueron los holders que tomaron eso yo le voy a decir por qué yo como meternos aquí a la página meternos aquí a la página aquí vemos la realidad yo quiero yo quiero decirle quiénes fue que cogieron todos esos cuartos fueron esta gente steve manpreet max rossel nam gabriel y aaron ellos fueron que cogieron a su cuarto en el baile porque porque ellos llamaron la atención ellos desviaron la atención yo desviaron la atención y le están siendo desviando a lo que fue el evento a lo que fue el evento de saitama en noviembre 13 yo desviaron la atención para tomar ganancias tomar ganancias y esperemos que la ganancia que ellos tomaron que vendieron sus tokens ahí se volvieron multimillonarios porque fueron ellos tú sabes por qué fueron ellos por qué y piénsenlo nada más de esta manera saitama cierto y los holders nunca bajaron lo que estamos subiendo y no hubo de crecimiento de holder me lo hay que hemos crecido orgánicamente lo que sea en ese punto ahí no hay piscina lo que es ahí se detuvo un poco el crecimiento pero miren dónde hubo salida de holder aquí aquí hubo salida de holder miren por ejemplo esa piscina porque la segunda está más bajita las del medio y después sigue subiendo es porque hubo de crecimiento y así me meto tú lo puedes ver aquí pero lo aquí primero el desaitamos que se mantuvo menos ves que no hay piscina y no hay de crecimiento entonces lo que cogieron ese dinero se lo digo yo cristo que fueron esta gente los developers el último el maladrón el último que entró fue el morenito el último este en verdad verdad te lo digo yo tú esa gente que están en diferentes países localizados promoviendo promoviendo saitama te lo digo yo cada uno está en un continente está en la india que usted vieron que desarrollaron la india está en eeuu igual que este y cada uno está en de distintas partes del mundo está en asia y así ahorita te está en francia sobre detectar en el medio oriente y este está en europa así mi gente diseminado una intenta una una banda porque que así entonces es lo mismo que decían de chivas que chivas ahora tienen tanto dinero que se volvió real entonces eso es lo que está pasando con esta gente entonces si ellos cogieron ese dinero y retiraron y ocuparon ganancias y ahora no vienen con una actualización del proyecto entiéndase una certificación de celtic para ellos poder hacer ahora algo staking oficial que la moneda se mantenga lo pueden hacer si si ellos lo hicieron así tuvo mal porque nosotros como usuario final nos sentimos mal pero al final de la jornada si ellos quieren desarrollar su moneda como lo están diciendo aquí que mira después que todo lo que pasó ellos no se han disculpado ni nada lo que ahora salieron fue con esto y si ellos tomaron dinero para desarrollar este aspecto de lo que la moneda yo lo veo bien esto miren aquí donde ellos lo están explicando y la certificación hace nueve horas nueve horas empezó pues para ello desarrollar lo que es el staking en lo aquí donde nos entramos y está siendo auditado pues sea que todo todo yo lo veo real positivo en un futuro si ellos cogieron ganancias para hacer eso entienden yo se lo digo porque porque eso fue así no hay prueba de que fueron los holders no hay prueba de que fueron los holders mi gente porque los holders no hay bajada eso fueron ellos para desarrollar tenerlo aquí su proyecto ahora de saitama safe storage has never been stronger que ahora tú va a poder igualar tu saitama aquí y te van a dar una rentabilidad después ya sacan su bloche y lo vuelvo en realidad el proyecto y así que se vuelve en realidad los proyectos mi gente pero desarrollar todo eso toda la tecnología aparecer cuesta muchos millones no sabemos cuánto pero ellos también se reparten ellos también se reparten y yo se lo garantizo 200% 200% que fueron ellos que cogieron ganancias de saitama oyeron 200% que fueron ellos que cogieron ganancias de saitama me lo hay luego poner la misma publicación del vídeo quiénes son que fue que cogieron los cuartos así que sin más señores listo que les deja hasta la fecha vengan a su canal cripto que aquí lo esperamos con los brazos abiertos para decirles todo lo relacionado a lo que pasa realmente y